Muy emotiva, a partir de hoy, lunes 26, 27, 28 y 29, estamos con el sexto encuentro estudiantil de teatro de la ciudad de Río Cuarto y los cuatro departamentos del sur. Esta semana estamos de fiesta aquí en Río Cuarto y en la zona, debutando todas las obras de las escuelas de educación secundaria. ¿Qué tipo de actividades se van a observar, se van a desarrollar? Están participando 45 escuelas de las cuales van a traer obras y lo innovador de este año es que van a participar las escuelas del sur y aquí en el Teatro Municipal. Han venido escuelas de Generaldeza, de Malena, de San Pacho, de San Basilio, de Monte de los Gauchos y lo más importante es que hay muchos chicos de nuestro sur que no conocían el Teatro Municipal y al este año hacerlo articuladamente con la Municipalidad de Río Cuarto, la Subsecretaría de Cultura, estamos llevando a cabo esta jornada en toda esta semana. ¿Qué objetivo principal que se persigue con esta iniciativa? El objetivo es que los chicos lleguen a las aulas en las propuestas pedagógicas del teatro, el quehacer en el teatro, que ellos puedan expresarse libremente mediante las obras y que también puedan disfrutar en medio de los valores de estos intercolegiales, porque son verdaderos encuentros donde participan varios colegios. En esto podemos observar la cooperación, el valor de la solidaridad, la amistad, el amor, donde realmente se construyen vínculos para luego continuar en todas estas tareas. ¿El Estado siempre presente? El Estado y en esta ocasión, el Estado, la provincia y el municipio. La provincia como Ministerio de Educación y la provincia con la Secretaría de Cultura. Así es, es el sexto encuentro estudiantil de teatro. Es un placer recibirlos en nuestra sala mayor, el Teatro Municipal. Más de 40 obras que han realizado los jóvenes en sus escuelas, no solamente de la ciudad, sino también del sur de la provincia. El teatro lo que tiene es esa posibilidad de aprender jugando, de trabajar de manera colectiva para lograr un producto que sea conjunto. Así que nosotros venimos del fin de semana con un encuentro nacional de poetas y con un encuentro nacional de coros juveniles, organizando de la Sur Secretaría de Cultura. Y en las dos actividades, muchísimos jóvenes participando. No solamente desde la escena, es decir, desde el escenario, sino también como público. Y para nosotros es muy importante estar formando el público, tanto para el teatro, para la poesía, para escuchar poesía, para leer poesía o para el canto. Y bueno, formar público para las disciplinas artísticas en general. ¿Destacar la participación de los jóvenes? Así es, y siempre con alegría, ¿no? Eso es para destacar. Así que bueno, estamos muy contentos con estas actividades y todas con mucha participación. Eso es muy interesante. ¿La gente puede participar de este evento que se acaba de lanzar, El Ciudadano Común? Así es, desde hoy hasta el jueves, son, digamos, todas obras de los jóvenes y es con entrada libre y gratuita.